Para empezar, quiero decirles que esto no es una gripita huevona Y lo llamo gripita huevona porque acaba de ver el video de la puya Donde está toda la información acerca de lo que está ocurriendo Y que ustedes en realidad necesitan ver para que se informen un poquito más Y dejen de creer lo que dice todo el mundo Porque si en cierta forma creo que tiene un poco de desinformación Voy a dejar el link abajo para que ustedes vayan a ese video Y les echen un ojito y se entiende más ¿Qué pasó? ¿Cómo están? ¿Qué dicen? Bueno, básicamente les quiero decir Este es mi quinto día en aislamiento voluntario Debido a todo lo que está pasando Es decir, después del último video que yo hice Al día siguiente mi jefe nos reunió a todos en el trabajo Y nos dijo, bueno, tenemos que tomar cartas en el asunto Antes de que sea demasiado tarde Y nos indicó cómo íbamos a realizar el teletrabajo Cosa que a mí personalmente me alegró mucho por dos razones La primera de ellas La primera de ellas es porque yo sufro de asma Y eso me haría un paciente de altos riesgos Si llego a tener esta gripita Y segundo, porque me dio tiempo de prepararme durante estos cinco días Para lo que hoy hasta ahora en Bogotá Es un simulacro de aislamiento Pero todos tenemos que ser muy conscientes Y es una realidad que tenemos que tener clara Este simulacro es prepararnos para lo que va a ser realmente El aislamiento que vamos a tener que vivir en próximas semanas Si la situación, por lo menos en Colombia, no mejora Eso está pasando en este momento en Italia y en España El tema es que ninguno de nosotros ha estado preparado nunca para eso A mí personalmente, estos días me ha servido como para saber Qué cosas hice me han resultado útiles Y quizás a ustedes también les puede resultar útil ¿Por qué? Pues hoy es el primer día de aislamiento en Bogotá Y creo que en diferentes partes del país se comienza hoy y mañana Pero estos tips quizás sí le puedan ayudar un poquito a sobrellevar estos cinco días que he tenido Quiero aclarar que este aislamiento que inicié desde el lunes Puede haberme ido a quedarme con mi mamá y con mi tía y mi hermano en Cúcuta Pero también soy consciente que yo he estado aquí en Bogotá expuesto Y en mi trabajo de una u otra manera siempre aparecen personas que llegan de otras partes del mundo Hacen entrevistas y tengo contacto permanente con muchas personas No solamente dentro de mi trabajo Entonces la posibilidad que yo haya estado expuesto a esta gripita Era demasiado alta Tengo la información que muchos de nosotros podemos ser portadores de esta gripita Que somos asintomáticos y que sí podríamos estar llevando el virus a diferentes partes Entonces dije, si yo tengo el virus, no quiero contagiar a nadie más Mejor me encierro Así, si me dan los síntomas, pues ya no tuve contacto con nadie Pues no me perdonaría contagiar a alguien o hacerle daño a otra persona Eso me generaría demasiada angustia Así que por eso decidí quedarme solo en Bogotá Bueno, no estoy solo, estoy con mi loco Entonces en ese orden de ideas dije, bueno, voy a compartir con ustedes Las cosas que he hecho en estos cinco días Las cosas que me han funcionado a mí Y que quizás puedan llegar a ser algo útiles para ustedes ¿Listo? Lo primero es ponerse algo de disciplina Es decir, a veces cuando tenemos responsabilidades afuera Nos hace cumplir cierto tipo de horarios Pero estando dentro de la casa, no Yo tengo que trabajar Ya no me levanto a las cuatro de la mañana Ya me levanto a las cinco de la mañana Para prepararme para programa Porque estoy haciendo teletrabajo Entonces sé que me tengo que levantar Me tengo que bañar Tengo que tener un horario para trabajar Un horario para hacer ejercicio Un horario para arreglar mi apartamento Un horario para aprender o intentar hacer algo que no había hecho En este caso estoy aprendiendo a cocinar Así que estoy agarrando videos de YouTube Y ahí con lo que tengo en la cocina Voy experimentando y haciendo cosas que nunca he hecho De hecho dentro de los planes que yo tenía Para este 2020 Era cocinar 12 cosas que nunca había cocinado Y en estos cinco días Ya he hecho dos cosas que jamás en la vida había arriesgado hacerme Y han salido bien De hecho no estoy en la clínica intoxicado Así que es un respiro Estoy permanentemente hablando con mi madre Hablando con algunas personas que son muy cercanas a mi círculo de amigos Para saber cómo están Y de hecho también he hablado con muchos de ustedes A través del Instagram DM preguntándoles cómo están Y contándome la situación Porque el aislamiento afortunadamente nos llegó en un momento Que tecnológicamente tenemos las posibilidades De estar en contacto con cualquier persona del mundo Y de hecho las experiencias que he podido compartir a través de Instagram Han sido de personas que se encuentran en Europa Y que están viviendo una situación compleja Y que me ha ayudado también a prepararme Para lo que podría llegar a ocurrir en próximas semanas Hay gente que ha tenido trabajos muy duros Siento que en este momento personal de la salud La están entregando toda Enfrentándose todos los días realmente A un virus que ni siquiera podemos ver Y ni siquiera podemos controlar Y son trabajos muy duros Y también todos mis colegas periodistas Que están en la parte informativa También la están haciendo y la están rompiendo Y en los noticieros todo el tiempo Nos están brindando información importante Pero por favor Limita la información que están recibiendo No está bien tener el noticiero prendido todo el tiempo Porque es realmente angustiante Ya me ha pasado en dos anteriores oportunidades He tenido que apagar el televisor Porque te empeliculas Te sientes mal Solamente mira lo necesario Como lo que necesitas saber Y apágalo Porque entre más historias y más cosas Vaya recibiendo Más te vas a angustiar Y yo estoy solo en mi casa Y en cualquier momento podría tener un ataque de pánico Así que limito la información que recibo de afuera Para no descontrolarme mentalmente Y hablando de descontrol mental Cuando siento que estoy un poco ya estresado Estoy intentando pintar mandalas Me leo un pedazo de un libro Creo algo O sea hago videos O hago un directo Estoy haciendo muchas cosas Que me ayuden a entretenerme Y cosas que en mi mundo real No podría hacer por falta de tiempo Alguna vez una compañera de trabajo Me recomendó unos videos Y ahora los estoy utilizando Y me funcionan perfecto Para quedarme dormido Porque la pensadera A veces es bastante estresante Se llaman Atención se los voy a escribir acá O Pono Pono Unos videos terapéuticos No me pregunten de donde son Yo no tengo nada que ver con eso Pero yo pongo eso Y parce Relajado Tranquilo En paz Me ayudan muchísimo Para controlar la ansiedad Así que Son cosas que yo estoy utilizando Y que me han funcionado En estos 5 días de encierro Que posiblemente puedan ser más Pero por ahora con esto Lo llevo demasiado bien Como fui muy precavido En todo este tiempo Me compré botellitas de vino Es importante Que tenga un control Del alcohol Que se tome Evite obviamente Evite el consumo de drogas Y evite el cigarrillo Acuérdense que estamos Enfrentándonos A un virus Que va a atacar directamente A nuestros pulmones Y si estás fumando Pues huevón Vas a tener los pulmones Más jodidos Y van a ser más vulnerables Y si va a consumir alcohol Que sea una copita Para relajarse Bla 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 Estoy tranquilo Me bajan los nervios Pero no se vaya a emborrachar Primero Si usted es un borracho jarto Seguramente va a querer Tomarse otra botella Cuando se acabe La última que se jartó Y segundo Porque le va a bajar Mucho las defensas Si usted va a comprar cosas Compre en sentido común Y les voy a hablar Desde mi experiencia Lo primero que usted Tiene que tener en cuenta Es que tiene que tener Enlatados Pero de enlatados No se puede alimentar Todo el tiempo Va a tener que comprar proteína Y si usted compra proteína Es mejor que compre la proteína Que ya viene congelada ¿Por qué? Porque los congeladores De las fábricas Tienen una cadena de frío Más larga Y le puede durar mucho más El alimento congelado En su nevera A que si usted lo compra fresco Si lo compra fresco Recuerde que lo tiene que consumir Por lo menos En la misma semana Para evitar que El alimento se le dañe Y en cuanto a las verduras Se dañan muy fácil Aquí va otro video Que me ha servido muchísimo Y es una mujer argentina Resulta que me puse Resulta que me puse a mirar Los videos de ella Se llaman Milk Prep Formas de hacer que Sus alimentos Le aguanten un poco más En la nevera Tiene formas de guardar De almacenar De preparar Para luego recalentar Y así La comida le pueda durar Un poco más ¿Qué es lo positivo de esto? Pues parce que no tiene que hacer Una compra Absolutamente loca Y luego ese mercado Que usted tiene Pues lo va a terminar Botando Porque finalmente Se le va a podrir Entonces Este canal Tiene cosas interesantísimas Que a mí personalmente Me han servido Y de hecho Todavía tengo Lechuga fresca Después de Hace 7 días Que compré lechuga O sea Que alguien tenga agua No sabemos Cómo funcione El país Durante el tiempo que viene Pero lo importante Es tener agua En su casa Tengo un botellón de agua El cual no lo utilice Si no Dado el caso Que llegue a la emergencia Porque no sabemos Qué puede pasar Tenemos que tener en cuenta Que lo que hemos visto En otros países Son países que tienen Una capacidad financiera generosa Mucho más grande Que la de nosotros Y por lo menos Líderes un poco más brillantes De acá no pasa eso Entonces Sea un poco Prevea Prevea El meme que mandaron Donde decían Que si nosotros comimos Mango con sal Del señor que estaba Fuera del colegio Con las manos sucias Y las uñas negras Tendríamos defensas O si comimos solteritas O si hemos comido Ese perro caliente Dos mil pesos Con papitas y gaseosas En la calle Tenemos defensas Pero hasta gripita No Nadie es inmune Enfóquese en usted Enfóquese en su disciplina Enfóquese en cuidarse Para que usted No termine siendo Una carga para los demás Y así sea parte De la solución Y no sea parte Del problema Ya para terminar Les quiero decir Que estos cinco días Me han ayudado muchísimo A reflexionar A mirar Que tan fuerte Puedo llegar a ser A estar muy pendiente De la gente que yo quiero Lamentablemente No puedo estar Con todas las personas Que quisiera estar Ni comunicarme Con todas las personas Que quiero Comunicarme Porque la vida No me lo permite Y así es el universo Pero solamente Quiero que En lo posible Estén bien Y el hecho De que usted Esté bien Hace posible Que esas personas Estén bien Porque esto es un virus Que se puede contagiar Muy fácil unos a otros Así que Si usted se cuida Seguramente De una u otra manera Está cuidando A la gente Que yo amo Eso era todo Lo que les quería decir Y bueno Tengo que entretenerme Permanentemente Así que Yo he decidido No agotar Todas las posibilidades Que tengo en Netflix Y voy a intentar Hacerles videos diarios Para contarles Cómo va el encierro Que estoy haciendo Y para compartir Un poco más Siento que De una u otra manera Muchas personas En redes sociales Están haciendo cosas Increíbles Para entretenernos Y para hacer Que nuestra mente Se disperse un poco Y eso también voy a hacer yo Los voy a acompañar En toda esta locura A ver Cómo quedamos Este es mi quinto día Así que vamos a ver Diario de cuarentena Les dejo un abrazo grande Voy a editar esto Para que lo vean pronto Y nos vemos mañana Chao What about us 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 What about us